Las Chivas de Guadalajara empezaron a sacar cuentas de cara al clausura 2021 y ya publicaron a todos los medios, a la afición, la lista de jugadores transferibles, porque un grupo ya viajó o viajará a la pretemporada pensando en ese próximo torneo. Así que aquí está esta lista de 12 elementos transferibles. José Carlos Van Ranking, Eduardo López, Alexis Peña. Estos dos últimos forman parte de los elementos que fueron separados, ¿se acuerdan? En octubre, luego de una indisciplina extracancha. Continúan Ronaldo Cisneros, Carlos Cisneros, Michael Pérez, Carlos Villanueva, Ángel López, Antonio Torres, Kevin Magaña, Diego Cortés, Andrés Ramírez. Los que están subrayados, Van Ranking, Cisneros y Cisneros, fueron invitados a esta pretemporada que arranca el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Lo que voy a hacer con Pilar Pérez y Mauricio Pedrosa es revisar si está bien los transferibles, si faltó alguien, si sobra alguien. Mauricio, empiezo contigo. No, está bien. Era lo esperado. Tampoco es que Chivas tenga demasiados futbolistas con los que pueda prescindir y pensar que puede ser competitivo no nada más la próxima temporada, sino darle un equipo a Bucetich con el que pueda trabajar, generar un estilo, una idea, una filosofía y que se sienta la mano de Bucetich. Las ausencias ya conocidas de los parranderos del Guadalajara fueron un mensaje para muchos otros, de Ricardo Peláez, del propio Bucetich, de Mauri Vergara, de que ya no vamos a permitir que sigan ensuciando el nombre y el escudo del Guadalajara como lo hicieron muchos años. La propia culpa es de Mauri Vergara que lo permitió que sucediera así durante varios torneos y no había tomado ninguna carta fuerte en el asunto. Ahora, yo también creo que Guadalajara no se ha dado cuenta que tiene un problema bien importante. No pasa porque yo no pienso discutir y no pienso entrar en la justificación de juegan con puros mexicanos y están en desventaja con otros porque es su elección. Nadie los obliga a jugar con puros mexicanos, pero Chivas se ha alejado de un proyecto de fuerzas básicas que era lo que le daba una gran ventaja respecto a otros clubes. Hoy se le pide a Mauri Vergara que gaste millones y millones y millones de dólares en refuerzos y de hecho lo hizo. ¿Se acuerdan que hace un año invierte 50 millones de dólares? Entre ellos el Pocho Guzmán que dio positivo por doping, tuvieron que regresarlo a Pachuca. La mayoría de esos futbolistas que costaron mucha plata no jugaban o no eran tan trascendentes. Sí creo que hicieron dos contrataciones que marcaron diferencia como Alexis Vega y Uriel Antuna antes de que se vieran envueltos en su Smirnoff Gate. ¿Se acuerdan, no? Esas fotografías del Chicote Calerón también empujándose unos vodkas con un grupo de banda al lado. Pero ¿qué pasó con la cantera de Chivas? ¿Qué pasó con la cantera de Guadalajara? ¿Dónde quedó ese trabajo de muchos años que encabezó el Güero Real y que le permitía a Chivas no nada más alimentar a su equipo de Primera División, sino vender futbolistas a otros clubes, hacer caja y después sí ir por un par de refuerzos? No sé cuál es la filosofía de Chivas. Se fueron con la moda de comprar refuerzos. ¿La afición del rebaño tiene que estar preocupada, Pilar? Yo creo que no. Cuando vemos la lista de transferibles, en realidad son hombres que ya tenían a préstamo el caso de Van Ranking con Santos, el caso de Michael con Dorados, el caso de Carlos Cisnero también estaba a préstamo con Toluca. Son hombres que realmente no entraban en los planes. Y sabemos que Bucetich tiene muy claro ahora, después de este primer torneo, pues que mientras no le toquen a los Gudiños, a los Mier, a los Sepúlveda, a los Molina, a los Antuna, a los Vega, pues está bien. Funciona. Hay muchos otros jugadores que no estaban en planes, que nada más están ahí sin hacer nada porque no los toman en cuenta ni juegan y tampoco les reeditúan a préstamo porque los tienen en la banca o a veces ni convocados. Entonces es mejor que estén transferibles. Yo creo que, o sea, más allá de preocuparse por esto, Chivas debe estar preocupado porque al final no encuentran todavía la solución. Si es invertir en fichajes, aunque se los den carísimo, pues no. Si lo que dice Mauricio, si se quieren esperanzar en las fuerzas básicas, pues hoy ya no hay una base sólida. Entonces realmente tiene que empezar esa reconstrucción que le va a dar varios torneos de más sufrimiento. Ya no estamos hablando de JJ Macías de cara a un torneo con la Chivas, Mauricio. ¿Por qué? Buena pregunta. No lo sé. No lo sé. Yo sigo creyendo en las condiciones futbolísticas, sobre todo en las condiciones mentales de JJ Macías. Creo que tuvo un enorme defecto esta temporada y es tener la cabeza más en Europa que en Guadalajara y tal vez por eso no rindió como hubiéramos esperado. No sé si era el resto de los compañeros, no sé si era el club. Fue muy evidente. ¿Se acuerdan de esta fotografía cuando se ve a Chivas que sale un evento como para hacer grupo y están todos en un puesto de tacos y se están empujando dos de asada, unos de pastor, unos de lengua, sesos, su Coca-Cola? Y él llega con su topper, con ensalada y agua. JJ Macías me parece que no encajó en el vestidor. No, 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 no encajó. No porque él estuviera mal, ¿eh? Al contrario. Él está bien. Pero creo que no le gustó lo que vio en Chivas y nunca hizo grupo. No estoy diciendo que esté peleado ni que no les caiga bien. No. Pero hay momentos bien específicos de química en un grupo de trabajo que te determinan o el éxito o el fracaso. Y creo que ese fue el caso de JJ Macías. Ojalá, yo confío mucho en Bucetich. Confío en que Bucetich nos va a dar la mejor cara de JJ Macías, que tenga un buen torneo, que regrese a la selección mexicana y si se quiere ir a Europa es porque hizo 15 goles en el torneo con Chivas y lo llevó a jugar una semifinal o una final. Creo que viene una temporada de revancha para él, porque es un cuate, uno, que juega muy bien al fútbol, pero dos, creo que está muy claro de mente en las cosas que tiene que hacer. Ahora, yo también creo, Caro, rápidamente en ese punto, que algo que te condiciona también es la liguilla. Y pues JJ Macías al final, por la lesión o por lo que sea, no pudo estar en ese momento importante. A lo mejor si no hubiera tenido todo un torneo destacado. Tampoco un león. ¿Te acuerdas, Pili? Pero en la liguilla. El león tampoco estuvo presente. No, porque se fue con la selección. Entonces la liguilla es algo que condiciona que sigas hablando de sus jugadores para el siguiente torneo, como lo hacíamos con los de Pumas, como lo hacemos con los de León. Entonces también creo que eso apagó un poco la euforia que había por JJ. En la previa de este torneo hablábamos qué iba a ser de la vida de Chivas sin JJ. Y ese no es el caso ahora. Por último, Mauricio Pilar, ¿quién del equipo de Chivas de Guadalajara es intransferible? ¿De quién no se puede prescindir allí en el rebaño? Alexis Vega. Fue su mejor jugador con distancia el torneo pasado. Tiene gol. Tiene pase de gol. Es bastante crack con la pelota. Decide muy bien. Lo que necesitaba tal vez era un poquito de guía en su vida personal. En la vida fuera de los entrenamientos. En la vida fuera de las canchas. Creo que Chivas está trabajando mucho con él para que deje de ser un problema y rinda al 100%. Pero cuando Alexis Vega está claro de mente, cuando está bien concentrado, enfocado, cuando es un profesional de 24 horas al día, es de los mejores jugadores que tiene la liga mexicana. La pareja que ha hecho con Antuna. Siendo Alexis Vega un media punta, jugando por lo general atrás de JJ Macías y Uriel Antuna jugando por alguno de los costados. Si los dos están, insisto, en ese punto del profesionalismo de 24 horas al día, son extraordinarios. Son fantásticos. Y los dos tienen que ser la pieza angular sobre la que Chivas se mueva la próxima temporada. Buen augurio. Yo agregaría a Gudiño. Porque Gudiño era uno de los hombres que estaba tan en duda en Chivas. De hecho, no convencía. Era muy criticado. Y creo que este torneo, de alguna manera, pesó en momentos importantes cuando Chivas no tenía soluciones para ganarle a un rival. Gudiño terminó sin recibir goles que podían haber hecho un peor torneo para este rebaño sin siquiera entrar a postemporada. Entonces, en resumen, señores, las sensaciones con respecto a Chivas y el próximo torneo son positivas, ¿verdad? Más que antes, sí. A ver, ¿son más positivas que negativas? Sí. ¿Son muy optimistas? No. Chivas no está hoy entre los cuatro mejores equipos para el próximo torneo. Pero la gran ventaja para ellos es que por lo menos no llegaron a pelear a la liguilla sufriendo en exceso. No me gustó que se tuvieran que meter a repechaje. Tienen que estar entre los ocho primeros. Tampoco te gustó que eliminaran a América. Tampoco me gustó que eliminaran a América, es verdad. Pero sí creo que Guadalajara tiene, tenemos que ponerlo tal vez entre el quinto o sexto mejor equipo para la próxima temporada. Muy bien. Bueno, no podías ponerlos más bajos, ¿no? A partir del 8 de enero, el Closura 2021, las Chivas de Guadalajara van a ser parte de esa triple cartelera del día inaugural. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina